2. Que se ordene al Consejo de la Carrera Judicial a que nombre a un juez suplente en sustitución del recusado y así sea integrado de nuevo el Tribunal de Sendencia ya indicado. La recusación planteada por el abogado, Lucas Serna, entonces se dará la audiencia correspondiente a las personas de comunidad con los artículos 398 y 399 del Código Procesal Penal que establecen que quien hace un planteamiento lo debe sostener porque tiene un interés en el asunto. Eso significa que en los procesos, cuando son varios los intervinientes, sería una circunstancia o situación de nunca acabar de todos los intervinientes. Entonces, con base en esa fundamentación, sólo quien tenga algún interés en manifestarse al respecto, pues se le dará la palabra. Las otras personas, pues, por supuesto, dirán que no manifiestan ninguna situación en ese sentido. Entonces, así se procederá. Se dará la audiencia correspondiente a los demás intervinientes, quienes tuvieran algo que manifestar. Abogado, Iván. Sí, honorable, señor presidente, jueza vocal, señor juez vocal, muy buenos días nuevamente. Mi defendido, el coronel en situación de retiro, Hugo Ramiro Saldaña Rojas, también desea hacer un planteamiento similar de recusación, con todo respeto, señor juez, en contra suya. Entonces, yo quisiera preguntarle si por economía procesal me permitiría también a mí hacer mi planteamiento o en el momento que usted lo considere pertinente, únicamente. Tiene la palabra, abogado. Muchísimas gracias, señor presidente del tribunal, con todo respeto y con fundamento, señor juez. Y para ello, señor juez, como siempre, con todo respeto, hago el planteamiento siguiente. El coronel en situación de retiro, Hugo Ramiro Saldaña Rojas, cuyos datos de identificación personal ya obra dentro de la presente carpeta judicial, con todo respeto, plantea recusación contra el juez presidente del tribunal de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente para conocer procesos de mayor riesgo, grupo C, abogado Pablo Chitumul de Paz. Lo anterior, señor presidente y miembro del tribunal, de conformidad con las causales establecidas en el artículo 122, literal C de la ley de organismo judicial, y en el artículo 123, señor presidente y juez vocales, literal L, de la misma ley. Todo ello, su señoría, dentro del procedimiento incidental establecido en el artículo 150.000 del Código Procesal Penal, decreto 51.192 del Congreso de la República, y de conformidad con la siguiente exposición de hechos. Para no ser repetitivo, luego de la profusa exposición de mi colega y amigo Jorge Lucas Hernández, su señoría, el coronel Hugo Ramiro Saldaña Rojas me ha manifestado que desde el inicio del debate, él se ha percatado de actitudes contrarias a su persona como ciudadano y como militar en situación de retiro, y de manifiesto interés suyo como juzgador dentro del presente caso. Lo anterior es de momento que las objeciones que mi persona, como su abogado, ha planteado contra las preguntas a testigos de la parte acusadora o creyentes, han sido declaradas sin lugar por su persona como director del debate. O bien, señor presidente, desde el momento que mi persona, como quien ejerce su defensa técnica del coronel Saldaña Rojas, ha planteado protestas u objeciones a los peritajes presentados por el Ministerio Público, o la parte acusadora por los creyentes, los cuales no han sido tomados en cuenta por usted. O bien, con todo respeto, usted únicamente se ha limitado a tomar nota de ellas, llegando al extremo, me informa mi defendido, al extremo de que se nos han llegado a los abogados que ejercemos la cuasi sagrada defensa técnica en este caso, de contar con los audios de lo que ha decido hasta la fecha en este debate. Hasta el momento, a mi defendido solo le había causado extrañeza a su forma de actuar, que a grosso modo hemos detallado ya en este memorial, todo ello hasta hace algunos días, sin dudar de su imparcialidad y objetividad en el presente caso. Lamentablemente, su señoría, y con todo respeto, pues la percepción que mi defendido tenía, pues ha sido alterada, modificada, luego de llegar a sus manos, información que su señor padre, Mateo Chitumul Alvarado, fue presuntamente objeto de detención por fuerzas aparentemente del Estado de Guatemala, desaparecido y posteriormente sus restos mortales objeto de exhumación por parte de la Fundación Antropología Forense de Guatemala, en la sede del que fuera, el destacamento militar del municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz. Por ello, mi defendido Urramino Saldaña Rojas considera que usted ha generado o que usted manifiesta animaversión contra el estamento militar de Guatemala y tiene manifiesto interés en el asunto, porque lamentablemente han sido exhumados los restos de su señor padre en el área del que fuera el destacamento militar de Rabinal Baja Verapaz, buscando con lo anterior perseguir y condenar del modo que sea posible a los militares en activo o en situación de retiro, que han sido objeto de persecución final y penal por temas relacionados a derechos humanos. Lo anterior, señor juez, aquí está de ejemplo Verdi Gracia, el juicio oral contra el general en situación de retiro, José Efraín Ríos Montt, ya desaparecido, del cual usted integró el tribunal que condució dicho caso, cuya sentencia en su señoría fue anulada en su momento por mandato de la muy honorable Corte de Constitucionalidad. Las causales, señor juez, como hemos dicho al inicio, que mi defendido ha invocado en la presente recusación son, la primera, la contenida en la literal C del artículo 122 de la Ley de Organismo Judicial Decreto 2-89 del Congreso de la República. ¿Cuál es? Tener el juez o alguno de sus parientes sin interés directo o indirecto en el asunto. La segunda, su señoría, contenida en el artículo 123, literal L de la Ley de Organismo Judicial Decreto 2-89 del Congreso de la República, cuando el juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos tengan enemistad grave con alguna de las partes. Y aquí encontramos, su señoría, una presunción legal que es muy interesante. Se presume que haya enemistad grave por haber intentado dañar una de las partes al juez o este a cualquiera de ellos, en su persona, su honor, sus bienes, o al de sus parientes de unos puntos mencionados en este caso. En el presente caso, con las actitudes del juzgador ya se ha indicado, o sea, su persona, señor presidente, siempre con todo respeto, padre del abogado Pablo Chitumul de Paz, documento extendido por el registro de las personas de la República de Guatemala. También, señor presidente y miembros del tribunal, copia simple la certificación de nacimiento del señor Mateo Chitumul Alvarado, padre del abogado Pablo Chitumul de Paz, documento extendido siempre por el registro de las personas de la República de Guatemala. Obviamente también, como así lo hizo mi apreciable colega Lucas Erna, una copia simple, en mi caso, de su certificado de defunción, que documenta que el día 1 de abril del año 1981, se inscribió o se realizó la defunción del señor Mateo Chitumul Alvarado, padre del abogado Pablo Chitumul de Paz. La defunción del señor Mateo Chitumul Alvarado, acaeció y aconteció en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz. Y por último, una impresión tomada del sitio www.fafg.org, que documenta la exhumación de los restos del señor Mateo Chitumul Alvarado. Lamentable suceso, acaecido el 4 de junio del año 2008, en la sede del antiguo destacamento militar del municipio de Rabinal, Baja Verapaz. Código del caso, FAFG-0353, correlativo de víctima 92, código de víctima, FAFG-0353-092, que obviamente se adjuntan al memorial que se pondrá a disposición de usted, señor juez. Y por último, la prueba pertinente, una presunción legal, la contenida en el inciso L del artículo 123 de la Ley de Organismo Judicial, Decreto 2-89, que dice, se presume que hay enemistad grave por haber intentado dañar una de las partes al juez o esta cualquiera de ellos en su persona, su honor o sus bienes, o a los parientes de unos y otros mencionados en este inciso. Dentro de la forma, procedimiento y plazo establecido en la ley procesal correspondiente, se tenga interpuesta recusación contra el juez presidente del tribunal ha identificado, abogado Pablo Chitumul de Paz. Lo anterior de conformidad con las causales establecidas en el artículo 122 literal C de la Ley de Organismo Judicial y el artículo 123 literal L de la Ley de Organismo Judicial, Decreto 2-89, Congreso de la República. Se sigue el trámite que establece el artículo 150.000 del Código Procesal Penal, con la audiencia que ya se nos ha verificado a su servidor, y para que sustance esta recusación, que se le dé audiencia a los demás sujetos procesales, que se tengan por ofrecidos, propuestos e individualizados los medios de prueba, para acreditar la recusación interpuesta en su apartado respectivo. En el Tribunal Judicial se acompañan respetuosamente el señor presidente y los honorables jueces vocales, siete copias del presente memorial y los documentos apuntos de copia simple. Mi petición está fechada el día de hoy, lunes 9 de mayo de 2018, y en el memorial correspondiente el señor presidente ha sido suscrita por mi persona al ruego del presentado coronel en situación de retiro, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas. Únicamente, señor presidente, muchas gracias por darme audiencia. certificación de la partida de nacimiento, según la numeración que corresponde, que corresponde al juez presidente de este tribunal. Certificación de la partida de nacimiento, también proveniente de registro de Baja Verapaz, y se refieren al señor Mateo Chitumul Alvarado. Certificación de la partida de defunción, con la numeración correspondiente, y se refieren también al señor Mateo Chitumul Alvarado. Certificación de partida de nacimiento correspondiente del registro de Rabinal Baja Verapaz, de Laura de Paz Tecu. Asimismo, oficio, no, perdón, ocho imágenes capturadas de la página de internet de la dirección correspondiente FAFG, y refieren Mateo Chitumul Alvarado, y las cuales contienen información general. Dos, listado de víctimas. También información sobre Chitumul Alvarado Mateo. Deja constancia el juez presidente Pablo Chitumul de Paz, de lo siguiente. De conformidad con los artículos 122, literal C, 123, literal L, 129 y 131 de la ley del ordenismo judicial, deja constancia de que no son ciertas las causales invocadas por los recusantes. Los distinguidos profesionales quienes actúan en la defensa de Manuel Benedicto Lucas García por la recusación en incidente el día de hoy intercuesto por Jorge Alfonso Lucas Cerna. Tampoco son ciertas las causales invocadas por el interponente, el abogado Gualdemar Antonio Leonardo Figueroa, en la defensa de Hugo Ramiro Saldaña Rojas. Independencia judicial es un principio que no debe ser interferido y que cualquier persona que entorpezca el ejercicio de los jueces serán denunciados para que nunca vuelvan a ejercer ningún cargo público. También esto en congruencia con lo que establece el Código Procesal Penal en sus artículos 3, 5, 9, 11, 11 bis, 13, 64, 65, 66, 67, 369 de dicha normativa. En los primeros 10 artículos se establecen que ni el tribunal ni los sujetos procesales podrán variar las formas del proceso. Asimismo, el artículo 5 establece los fines del proceso que inician con la averiguación de si un hecho puede ser constitutivo del delito o falta, el diligenciamiento de las fases del juicio hasta la sentencia correspondiente. No existen las causales invocadas por los señores abogados y efectivamente y específicamente a que no exista enemistad con ninguno de los señores procesados por parte del juez presidente. Como tampoco existe alguna tendencia a favorecer a ninguno de los intervinientes. Como juez presidente dejo claro que he actuado de manera imparcial. Cuando han objetado tanto por parte de los defensores, algunas, como es la función, como el poder de disciplina que tiene el presidente y también la facultad de dirigir el interrogatorio y el contradictorio, han declarado con o sin lugar las objeciones. Y así se han dejado constancia de que no se les ha permitido el acceso a las grabaciones o a los audios. Efectivamente, en la normativa, por supuesto que es una normativa, reglamento general de tribunales especifica los audios serán proporcionados al finalizar las audiencias. Por una sencilla razón. El día que se notifique la sentencia, sea cual fuere su naturaleza, su resultado, se entregará copia íntegra de la sentencia a sí mismo de los audios, a sí mismo del acta del debate. Hasta entonces, como juez presidente de este tribunal, de que no son ciertas las causales, de que no existen en el instante con los señores acusados, de que no existe ninguna parcialidad respecto de ninguno de los intervinientes, este tribunal, por unanimidad, declara sin lugar las recusaciones planteadas por la defensa de los acusados, de que no existen en el instante con los acusados, de que no existen en el instante con los acusados. Hugo Ramiro Sandaña Rojas, Francisco Lico Diego Martínez, Edilberto Letona Linares, Manuel Antonio Callejas Callejas, Manuel Benedicto Lucas García, a través de sus abogados defensores, Valdemar Antonio Leonardo Figueroa, Juan Orlando García Rivera, José Luis Alejo Rodríguez, José Antonio Anaya Cardona, Jorge Alfonso Lucas Cerna.